Somos conscientes de que no hemos estado a nuestro nivel, a nuestro nivel real, al nivel que podemos dar y nos ha costado mucho, nos ha costado mucho desde el inicio. Nos ha costado mucho defender ese talento del Real Madrid y luego nos ha costado mucho enlazar jugadas, nos ha costado mucho con balón, habíamos puesto más centocampistas para intentar tener el balón, pero nos ha costado enlazar jugadas, tener continuidad de juego, llegar al área contraria y al final la consecuencia es el resultado. Albert, aquí Víctor, WCF Media Radio en directo, hablabas de un mal día del equipo, una situación quizá inesperada por el nivel de competitividad que ha demostrado siempre esta plantilla en grandes escenarios y ante rivales de gran entidad como lo es también este Real Madrid. Sí, 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 yo creo que desde luego no hemos tenido un mal día, nos ha faltado, bueno, yo creo que estar más activos cuando uno juega contra un equipo tan bueno como el Real Madrid, con los jugadores que tiene pues tienes que estar con mucha más actividad, pero bueno, la verdad que no hemos estado bien en ninguna fase ni sin balón ni con balón y bueno, al final, vuelvo a repetir, la consecuencia final es el resultado, pero sí que, bueno, sí que los jugadores hasta el final se han esforzado, a partir del 3-0 incluso cuando ya, bueno, era muy muy difícil poder dar la vuelta, pero bueno, los jugadores han seguido luchando, peleando y esforzado hasta el final y bueno, es una causa más. ¿Más cuestiones? ¿Más preguntas? Sí, Celades, aquí Alejandro Romero en directo para Onda Cero. El primer gol viene consecuencia de un despiste, de una falta de atención que no es como muy propia de un equipo que está jugando un partido de esta trascendencia, ¿no? Y es un poco el que decanta el partido. Sí, 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 sí que es cierto que hasta ese momento tampoco estábamos demasiado bien, pero sí que es cierto que yo creo que ese gol nos ha hecho daño por cómo se ha producido, ¿no? Nos ha hecho daño, nos ha costado recuperarnos de ese gol y bueno, son cosas que suceden, que uno cree que no pueden suceder, pero suceden. Aquí viste el Carlos Forjanes, del diario AS. Quería preguntarte si te ha sorprendido, sobre todo, el planteamiento del Real Madrid, que ha sido como, ha variado con respecto al que visteis en Mestalla, mucho centrocampista, sin Benzema, quizá por ahí el Real Madrid ha sido más sorprendente de lo que te pensabas. No valorábamos que pudiese pasar lo que ha pasado de jugar con todos centrocampistas y jugar solamente con un delante del centro. Bueno, entendíamos que podía ser así. También fue muy parecida a la primera media hora de Mestalla, independientemente de que juegasen con un jugador como Rodrigo, que es un jugador más de banda, más extremo. Pero también tuvieron un muy buen jugador interior, acumulando mucha gente por dentro y bueno, ha sido en ese aspecto, independientemente de los nombres, ha sido algo parecido. Más preguntas, por favor, aquí al fondo, arriba. Mistero, hoy es un día complicado por el resultado, por caer eliminado de esta Supercopa, pero por delante vuelve la Liga después de este parón el fin de semana, tras la disputa de la Supercopa. El Valencia en los octavos de final de la Champions, a pelear también por la Copa del Rey cuando aparezca. Hay que seguir adelante. Sí, bueno, está claro que es un momento, bueno, que no es fácil, porque uno cuando sufre una derrota, pues siempre se te queda mal cuerpo, pero bueno, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que volver a prepararnos o que seguir preparándonos para lo que viene, que como bien dices es mucho, y bueno, y ahora a descansar del partido de hoy, a prepararnos bien para el siguiente partido de Liga, el más importante que es en Mallorca, y a seguir hacia adelante. No queda otra que pasar página en cuanto a lo que ha sucedido hoy. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Celade, buenas noches. Pedro Morata, de la Cadena SER. Quería consultarle si tiene usted alguna instrucción concreta del club o de la propiedad del club con respecto a la priorización de la Copa del Rey y de la Supercopa de España, ahora que ya el equipo lamentablemente ha caído eliminado. ¿Tiene usted alguna instrucción concreta sobre priorizar o no priorizar estas dos competiciones con respecto a la Liga? No. ¿Tiene usted una instrucción concreta sobre la Liga? Bueno, eso es una pregunta más para su entrenador que para mí. El Real Madrid tiene grandísimos jugadores, independientemente de las bajas que pueda tener. Todos los que están en la plantilla del Madrid son jugadores internacionales, y no todos la mayoría, jugadores de primer nivel. Por lo tanto, todos los jugadores, si están en ese club, pues porque tienen el talento para estarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene usted una instrucción concreta sobre la Liga? ¿No ha entendido? ¿Alguna pregunta más? A su juicio, ¿cuál es que el Real Madrid ha tenido aquí un apoyo del público que ha afectado al partido contra el Valencia? ¿Eso es lo que quiere decir su pregunta? No, no creo. No creo que haya sido determinante, aunque el Real Madrid ha tenido más apoyo que el Valencia, no creo que haya sido determinante para el resultado final. Gracias.